Electric Planet Festival 2016 logró reunir a casi 20 mil amantes de la música electrónica, donde la diversidad de estilos musicales dentro del género fueron los protagonistas de una tarde noche llena de energía, música y sobre todo conciencia por el bienestar de nuestro planeta. Desde el mediodía, el público que llegó de varias ciudades de México se reunieron este año en la ciudad de San Luis Potosí, México, para disfrutar una de las más grandes manifestaciones musicales del género electrónico, Electric Planet, donde además se reunieron los exponentes más representativos del género, pues DJs nacionales e internacionales presentaron sus propuestas a lo largo de más de 12 horas de música continua. DJs y productores de renombre como el dúo Tommy Collins, Haters, Joey Parra y Dark Eyes, entre muchos más, representaron la calidad del talento nacional. Entre la parte internacional se contó con una cartelera de primer mundo como Timothy Brownie, banda de cuatro miembros que fusiona una gama musical como el electropop y el rock psicodélico. La presencia de la rumana más mexicana, como ella misma se nombró en el espectáculo INA, llegó a poner el ambiente con bailarines y coreografías que prendieron el ambiente festivo por el planeta. DJ y productor de origen mexicano, llegó al escenario con su estilo único de fusión progresivo y electro, estilo Dodge, sonidos que lo han llevado a posicionarse en los mejores festivales de música electrónica en el mundo. El británico DJ Zig Gala continuaba con la fiesta, aunque él se declara pianista de corazón. Es la música electrónica quien en verdad le ha robado el alma y lo demostró con sus mejores beats, con el que enloqueció a los asistentes. Uno de los DJs más esperados de la noche llegó con su energía a uno de los más importantes festivales de la música electrónica, Steve Aoki. Con una introducción con bailarines aztecas se iniciaba el espectáculo del DJ y productor estadounidense de padres japoneses y uno de los máximos representantes del Electro House, quien hizo encender la noche del Electric Planet tocando sus éxitos como Fight y Maiden Point, estrenados en el 2016. El DJ y productor indo estadounidense Kashmir puso a bailar al festival con sus sonidos indoelectrónicos, con imágenes en las pantallas haciendo referencia a la cultura hindú. Después de la actuación del DJ Mackie, llegó el cierre estelar con el DJ y productor británico Paul Ockefull. Considerado uno de los DJs más reconocidos del planeta, hizo gala de sus sonidos estilizados y aunque Paul asegura un pronto retiro de las tornamesas, es el encantamiento del público lo que lo hace continuar tocando y girando por todo el mundo. Electric Planet, un festival comprometido con el planeta, continuarán sus actividades para llevar este importante mensaje acompañado de la música electrónica para un mejor mundo. Para mayor información de los espectáculos visita www.espectacularTV.com ¡Pero ver el México! ¡ הצ ¡CantarTV! ¡Suscríbete! ¡Gracias!